Fútbol en Siloé, fútbol de adolescentes, fútbol de niñas, niños. Hoy domingo 24 de septiembre, mientras se juegan los torneos de Pachito, de Arlesis, de la Liga China del Calvo, también le damos cámara a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Hoy domingo 24 de septiembre de 2023, estamos desde el embalse del río Cañoralejo, con una temperatura de 26 grados centígrados, comienza a calentar un poco, la mañana es todo nublada, entra una niña a jugar, así es que se juega fútbol de convivencia con las nuevas generaciones acá en la barriga de Siloé, estamos en el embalse del río Cañoralejo. Hoy domingo 24 de septiembre de 2023, fútbol en Siloé, fútbol infantil, fútbol de adolescente, fútbol juvenil. Todos los frentes los cubrimos acá desde el embalse del río Cañoralejo, hoy domingo 24 de septiembre en fútbol en Siloé, fútbol infantil y juvenil. Desde la barriga de Siloé, Cali, Colombia, para todo el mundo mostramos las cosas positivas del deporte, la energía de los niños, la convivencia, las familias también, aportándole un proceso familiar de consolidación en las bases familiares a través del deporte, acompañando a sus hijas, a sus hijos, para que hagan deporte y se mantengan pues fuera de problemas. Van entrenando los niños y las niñas y aquí van enfrentándose en este embalse del río Cañoralejo, que las niñas tomen la decisión de jugar fútbol, fútbol en Siloé, fútbol de adolescentes.